Hola, boyfriend, yo soy Ecei Soy tu fan número uno Voy a organizar con mi lima Yo voy a buscar de que soy mi modelo Que piensan con su adoro El infierno Da la bienvenida a los muertos Si estás viva, si estás viva Algo falla, algo falla Si mi gana es tu batalla Pondrás volver a tu casa Y con tu toma no haré na-na-na-na En un bosque de cristal Mi casa es azul De terraza magenta Y una estufa con glamour De verdad durada Que protege estrellas Repara el piano Y las aves pronto se irán Cada vez Imagino un futuro Donde estás junto a mí En mi mano Un bolígrafo escribe poemas Para ti Tinta fluye Y forma un charco ¿Qué pasa nanito? ¿Qué haces en mi sitio? 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 ¿Qué haces en mi sitio?